...a San Borja, donde se encuentra también nuestro compañero Gerson Durán, Clínica Internacional. ¿Qué ocurrió en las últimas horas allí mismo, Gerson? Involucrado, un ex ministro, un expresidente del Consejo de Ministros por apenas unos días, congresista de la República, Héctor Valer. Contigo los detalles, Gerson. Buenas noches. Vamos a... ...señalado en el interior de, pues, la Clínica Internacional, donde, pues, a través de estos videos que ya se han difundido, hemos logrado apreciar lo que ocurrió en el interior. Este intercambio de palabras de manera alturada, donde se le aprecia al congresista Héctor Valer discutir con otra persona. Incluso en el video también se puede apreciar la presencia del congresista Enrique Huón Pujada. Palabras bastante fuertes, bastante de calibres mayores, y que incluso nosotros en algunos momentos nada más hemos logrado conversar con el mismo congresista Héctor Valer, quien nos ha dado algunos detalles de lo que realmente ocurrió. Esto ocurrió. Esto ocurrió exactamente en el cuarto piso de esta clínica, cuando se encontraba él en el área de otorrinolaringología. Y, pues, según el congresista señala que esta persona mayor le empieza a propinar insultos. Él responde, sin embargo, si hay palabras que, pues, uno no encuentra dentro de un contexto siendo él un padre de la patria. Incluso se lo consultamos, se los hicimos saber. Él señaló que no se iba a quedar callado, fiel a su estilo. Y si otros congresistas, pues, atinan en algunos momentos a callarse, él no lo va a hacer. Incluso señaló que no se encontraba en ese momento con algún resguardo de parte como se le asigna. Y, pues, señala que hace algún tiempo atrás él viene manejándose de esta manera, solo. Pero, sin embargo, hablamos netamente de lo que ocurrió en este video. Y que se le ve, pues, propinándose entre ambas partes, ¿no? Estas palabras, estos calificativos bastante duros. ¿Te parece si todos escuchamos juntos este video, este audio también, para entender a más detalle todo lo que nos acabas de explicar? Yerson, vamos a escuchar. Sí, pues, usted genera problemas. ¡Pavoso! ¿Qué quieres tú? ¿Qué quieres? ¡Gordioso! ¡Congresista! ¡Gordioso! ¿Qué quieres tú? ¡Burlo! Sí, como tu madre. ¡Burlo! Sí, burlo. ¿Es lo que quiere tu madre? ¡Burlo! ¡Así es! ¡Burlo! 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 ¿Qué quieres tú? ¡Burlo! ¡Burlo! A mí me vas a faltar respeto, hay congresistas que se callan, magozo, pero yo no. Ladrón. Ladrón, tu madre, yo no soy ladrón, soy empresario, magozo. ¿Qué necesita ladrón? 4.400 está detenido. A un veterinario tienes que ir. La verdad que son imágenes vergonzosas en tanto de que los parlamentarios representan a todos los electores de un país, o representan a toda la nación también. Me refiero también a la ciudadanía, cada quien finalmente ha sido elegido a través del voto universal. Y la verdad que es lamentable ver a un congresista que reacciona de esta manera. Porque aunque él pueda decir, yo no me callo, finalmente es un padre de la patria. Es un padre de la patria y tiene seguramente, como todo ser humano, también esta reacción natural de indignarse. Sí, le propinan algunos insultos y acaso incluso lo señalan de ladrón. Pero incluso se mete con la madre de uno de los ciudadanos allí. Ahora, hay también, tú decías, y allí veíamos, se destacaba también la imagen del congresista, del otro parlamentario, donde también me parece que a él comienzan también a intentar agredirlo verbalmente, me refiero. Y hay una manifestación del parlamentario Héctor Valé respecto del pique. ¿Es este el motivo en que empezó esta discusión lamentable, Gerson? ¿Acaso había este motivo de discusión que si alguien se había saltado la cola o no? Sí, en un primer momento se le hace la consulta al mismo congresista. Sí, pues, se había saltado la fila o el turno que le tocaba. Y él nos señaló que él ya tenía un ticket. Entonces, hubo una pequeña, en un primer momento, no había tanta concordancia si le tocaba o no, pero en principio él señaló que sí tenía el ticket. Pero luego viene este ciudadano y pues señala a él que le comienza a decir estos calificativos y él responde, por alrededor de dos minutos habría durado esta discusión en el interior de esta área de la clínica y que incluso el mismo congresista, Enrique Wu, trata de poner paños fríos, pero el ciudadano también le propina algunos insultos. Sin embargo, quien sí tiene duros calificativos también, nosotros hemos podido escuchar, hemos podido oír mediante esas imágenes, es el mismo congresista Héctor Valé quien le responde. La misma persona le señala, le dice, pues, ladrón, y él le responde, yo pago mis impuestos. Un intercambio fuerte de palabras que, sin embargo, hemos podido tratar de conversar con él para que nos pueda ampliar el panorama. Si se debía netamente a que se había saltado quizás la cola o había ingresado en un turno que no era el pertinente, pero él señalaba que sí tenía su ticket y que todo esto se debe, pues, a personas que no están de acuerdo con sus funciones que él cumple quizás en el interior del Congreso de la República. Sí, por supuesto, y por eso decía, en realidad, una persona pública y un congresista que sabe que tiene también, así como personas simpatizantes, detractores, por supuesto, se espera que haya un manejo mejor de las emociones. No sabemos exactamente cuál es el problema de salud preciso que él tiene allí. Eso también, finalmente, está en el ámbito de su intimidad. Pero se habría esperado, más que de los ciudadanos, de parte de él, una actitud mucho más calmada. Él empieza a elevar la voz, a subir el tono y se escucha por parte de él incluso algunos improperios que deslucen, por supuesto, la imagen de un parlamentario y de un ex presidente de Consojo de Ministros también, por supuesto, Gerson. También está el congresista Wong allí, a quien también este adulto mayor, que se encuentra en la imagen, levanta las manos en un gesto de deseen, ¿no?, como también calificándolo, no logramos escuchar muy bien en este momento, pero me parece que el parlamentario Wong trata de llevar a la calma, no lo logra y continúa la discusión. Podemos afirmar que esto no llegó a las manos, por el video, al menos Gerson, pero no deja de ser un hecho lamentable. El parlamentario Valer sí explicó en el video, yo pago mis impuestos, no tengo mi ticket de atención. Sin embargo, esperamos que eso no se repita con ningún otro parlamentario, con ninguna otra autoridad, por supuesto. Ahora, habría sido quizá oportuno también que haya también un soporte, ¿no? Hablamos de una persona mayor también, hasta hay una asistencia médica, en fin, detalles. Y digo una imagen que por lo menos, creo que para la mayoría resulta vergonzosa, en tanto que estamos hablando de un parlamentario.